Oh, una mañana te veré llegar Y descubriré que yo solo ya no estoy mejor Y te pediré que me acompañes A donde en verdad no sé, dime que si me enteré Podría ser que al final rompiste el cristal en mí Podría pasar que me hagas hablar Yo creo que tienes el don de curar este mal Es un solo, es la guitarra de Lolo